Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Me samé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Esos aplausos, ¿dónde están los aplausos? Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a decirte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Aplausos para Melanie García